Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. No puedo ocultar mi alegría, mi felicidad, porque estoy con uno de los grandes del espectáculo de este país, Joaquín Bondoni. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Orgulloso de ti, muy feliz, muy feliz de tenerte en el Canal Cultural de México, porque tú eres una pieza fundamental de la cultura de este país. Lo que haces es muy hermoso, muy valiente, y quiero que iniciemos hablando de esta gran obra musical que se está presentando en Ciudad de México. Todo el mundo habla de Jamie. Todo el mundo habla de Jamie. Una obra hermosa, una obra inglesa, que está hecha con una sensibilidad y el guión está hecho a la perfección, siento yo. Es rica, es ágil. ¿De qué trata? Bueno, pues Jamie. Todo el mundo habla de Jamie. Es un chico de 16 años que sueña con ser una drag queen en su vida, su futuro. Pausa. O sea, chico de 16 años, menor de edad, que sueña con ser una drag queen. Exactamente. A ver, Joaquín, yo en mi vida he visto cualquier cantidad de obras musicales o no musicales gay, pero jamás había visto un musical drag. Y menos con menores de edad. O sea, explícame qué onda. Exacto. Es increíble. O sea, yo, es un chico que sueña con ser un gran artista, con ser, digo, ser una drag queen. Y aparte quiere ir a su graduación con un vestido por primera vez. Entonces, vive en un pueblito en el que el futuro es casi inexistente. Vive en el lugar en donde es muy reprimido. Es en Sheffield, Inglaterra. Y pues mucha gente de ahí pues dice, ah, ¿quieres ser una drag queen? Es como, ah, chido. Pero no, tienes que ser realista. Joaquín, ¿cómo recibe el público mexicano un musical de este tipo? Porque existe la creencia de que somos una audiencia muy conservadora, muy homofóbica. Y cuando hablamos de drag queens, pues, ¿quién sabe qué está pasando? Pues, justo eso es, creo que México es un país multidiverso. Creo que eso de que a lo mejor sí sigue existiendo, por supuesto, de todo un poco y en todo el mundo, no nada más en México. Creo que hay lugares donde no se mencionan que son mucho más, este, pues, conservadores en otros países que en México. En este caso, pues, creo que sí me he presentado con mucha gente. Bueno, que he llegado a ver mucha gente que no, al contrario, es un mil multidiverso en México. Hay de todo. En este caso, mucha gente que apoya. Porque creo que si no existiera ese tipo de gente, pues, ya no se habría, ya no, no habría existido nada de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Teatro lleno. Teatro lleno. Con muchas funciones por semana. Es una locura. Totalmente. Pero es una historia real. Esto pasó. Esto pasó. Está hecho y basado en hechos reales por Jamie original, que se llama Jamie Campbell. Que él vino a México y lo conociste. Lo conocí en persona, Jamie Campbell. ¿Qué te dijo? Ay, te lo juro que cuando yo lo vi, este, para mí fue muy fuerte y empecé a, mi mente empezó a ser así de, se sentía muy expuesta porque es que estás interpretando a la persona que tienes enfrente y es una persona que es la primera vez que la vas a ver en tu vida. Tal vez no sé si algún día lo vuelvas a ver, pero pues, aparte estaba su mamá, real Margaret Campbell. Estaba ahí. Y, bueno, yo cuando empecé a estar en escenario y teniéndolo enfrente, me ayudó mucho para las escenas de llorar. Porque era muy conmovedor tener enfrente a una persona. Y la verdad es que me sentí también un poco, pues, como, como, no sé cómo explicarlo. Decir, ¿quién soy yo para tomar el papel de alguien, la vida de alguien y contar su historia? Y me sentí así como, como, me autojuzgué un poco, pero dije, bueno, lo voy a hacer con el amor y con todo el respeto. ¿A él le gustó tu actuación? Pues, espero que sí. No sé, no sé, la verdad es que sí. Bueno, no lo sé, no lo sé. No se quejó. No se quejó, no se quejó, pero creo que estaba muy contento, estaba muy feliz, tanto como la función de Nelson también. Y, pues, eso era lo que más agradezco, que es una gran sonrisa. Qué bueno que mencionas a Nelson, porque hay una peculiaridad en esta obra. El reparto está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes salen aquí? Pues, justamente, pues, muchos alternamos en escena. Incluso el ensamble completo también alternan. Pues, en este caso, yo alterno con Nelson Carreras, que también es Jamie Inu, en todo el mundo habla de Jamie. Que es un súper cantante. Ese niño, híjole, tiene una voz... Sí. No, o sea, es trascendental. Te lo juro, cuando canta El Muro en mi mente, que es mi canción favorita, como él la canta, es, dije, cuando va a llegar a la nota más alta, digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, digo, ay, 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 ay. Pero, además, me fascina que lo digas porque en redes sociales aman los conflictos. Y, de repente, no faltará a quien diga, claro, se odian, hay una rivalidad ahí. Sí, nos odiamos. Satánica, se jalan del pelo. Sí. No, la verdad es que creo que, más que nada, en la compañía, pues, eso eran muy exigentes en el respeto y en la armonía. Incluso en dirección, en todos lados, era muy exigente el respeto. O sea, tenía que ser lo primordial, pues. Y estaba firmado por contrato que tenía que haber una armonía en la zona de trabajo. Y se nota cuando vas a ver el musical. ¿Quiénes te acompañan? ¿Qué personalidades? ¿Qué grandes figuras del teatro mexicano? Bueno, quiero empezar por una persona que agradezco mucho que haya llegado a mi vida. Se llama Alberto Lopnitz, que él, pues, hace al loco Chanel Hugo, loco Chanel. También está Rogelio Suárez, que es, híjole, es una bala ese hombre, es una bazooka en vida. Flor Benítez, que hace Margaret New, y también alterna a veces como Ray y como Miss Hedge. Y también está María Filippini, que también es Margaret New, Diego Meléndez, Vanessa Bravo, Yadzi Laguirre, que también tiene una espectacular voz. Es que todos están sensacionales. Sí, no, no. Y el nivel de espectáculo, ¿qué tal, eh? A ver, platícale al público de Cada 22, tanto en México como en Estados Unidos. Maneos. ¿Cuál es el nivel de espectáculo? Bueno, pues, la verdad es que sí, sí le echaron muchas ganas. Porque, pues, como dice María Guevara, que es parte de la productora de 33 productores, ella el primer día dijo, nosotros producimos el teatro que queremos ver. Entonces, pues, bueno, al lado de escenógrafos como Jorge Ballina, bueno, la dirección de Alberto Lovnitz, la dirección musical de Annalise Sánchez, no, o sea, son gente que tienen una sensibilidad y una precisión para hacer las cosas que te sientes en la vida. A mí me dejaron con la boca abierta. O sea, yo fui de los que al final lo vacionaron porque, sí, esto es un gran, gran espectáculo. Vámonos a corte porque, regresando, Joaquín Bondoni va a profundizar sobre esto y sobre otros temas fundamentales de Miss Acuerran. Es un programa muy especial de Debate 22. Continuamos. Todo el mundo habla de Jamie. Estamos con Joaquín Bondoni hablando de este musical y sobre otros temas culturales vinculados a la comunidad LGBT en estos días tan especiales. ¿Cómo fue la preparación de tu personaje? Porque, a ver, ¿cuánto dura la obra? Digo, tres horas. O sea, tres horas bailando en tacones. O sea, hello, ¿cómo? O sea, qué monstruosidad. Y lo disfruto mucho cada escena, te lo juro. O sea, es maravilloso. No la sientes. Bueno, en mi caso, no la siento. ¿Cómo fue la primera vez que te pusieron esos taconzotes? Uf, fíjate que recuerdo que fueron en los ensayos. Nos dieron por primera vez, como por un enero, los tacones base, que no eran los rojos como tal, que son los clásicos essentials de Jamie. Eran como unos tipo beige, color arena. O que me dijeron que era para ensayar. Porque, aparte, el escenario, pues, era el Manolo Fábregas. O sea, sin la base. O sea, era completamente en crudo el escenario. Y, pues, era más que nada para hacer coreografías, para caminar en tacones, etcétera. Sí, me costó mucho trabajo. Pero, más que nada, yo cuando supe, me avisaron del papel como por un septiembre del 2022. Y, pues, de octubre a diciembre, yo compré mis propios tacones. Entonces, quise, pues, caminar en casa. No quise esforzarme también para no lastimarme. Y, bueno, ya en escena, ya al lado de Hugo Curcumelis, que es el gran coreógrafo de todo el mundo, la Jamie, pues, nos ayudó mucho a caminar en tacones. Y ya después nos pusieron bases ya en los tacones para caminar con mucha más estabilidad, porque el escenario es inclinado. Pero, además, hay momentos del musical donde tú estás prácticamente arriesgando tu vida sobre una barrita delgadita de bien en tacones. Bueno, no, yo veía aquello y decía, Dios mío, ¿en qué momento se va a caer este hombre de aquí? Y nunca nos hemos caído. O sea, nunca. Nunca. O sea, en tacones, ni Nelson ni yo, ni nadie de las drag queens, ya, para qué decirte. O sea, pero nadie, ni Nelson ni yo en especial, que apenas empezábamos con los tacones, no nos hemos caído nunca. Es que lo hacen muy bien. ¿En qué tal aprenderse esas canciones? Porque, además, en términos musicales es muy compleja. Muy compleja. Yo me costó mucho trabajo, de verdad. O sea, digo, no... Pues, me enseñaron a bailar ahí, literal. Entonces, pues, y luego cantar y bailar, pues, no fue fácil. Creo que sí fueron grandes cuatro meses de ensayo para poder concentrarte en las coreografías principalmente. ¿Cómo acabas físicamente después de tres horas de canto y baile en un escenario tan demandante como ese? Delicioso. Te lo juro que la sensación corporal es de una alegría y de una limpieza corporal muy... Limpieza me refiero tanto como te manejas tantas emociones y, aparte, tu cuerpo trabaja y hace actividad física. Te sientes nuevo. Me siento limpio. Me siento completamente regenerado. ¿Y cómo acabas del alma? Porque el contenido de Todo el Mundo Habla de Jamie sí es muy, muy importante. Sí. Sí, es muy, muy profundo. No se vayan con esta idea de que, claro, como hay drags... No, no, espérenme tantito. Aquí hay un discurso que todos tendríamos que estar presenciando. Totalmente. O sea, Jamie es, lo que lo has dicho, es un gran discurso porque sí es una obra cruda, es una obra que habla tonos realistas que sucedieron en la vida real y que a mucha gente le pasa y que sucede. O sea, no nada más es una historia de Jamie Campbell, sino creo que es la historia de mucha gente también. Entonces, pues creo que del alma, pues sí, obviamente, a veces terminas como así, volteado de trapo. Y este... Porque pues la energía de la gente también la sientes. O sea, también ves gente que he visto... Yo me tocó el domingo pasado que vi la función de Nelson. Yo estaba en el público y vi a un papá con su hija que se empezaron a abrazar después de una escena bastante fuerte. Y pues son ellos... O sea, todo lo que sucede realmente es realista. O sea, no... Obviamente hacemos actuación y no es real, pero pues sucede. Entonces, no es fácil. ¿Esta es una obra solo para homosexuales? No, para todo el mundo. O sea, realmente es para el mundo entero. Jamie es para la humanidad. O sea, porque justamente la obra... En la obra hay de todo también. En la obra sana la gente. O sea, esta obra nos ha sanado a muchos. Entonces, porque incluso no nada más en Jamie son... No nada más en escena hay puros personajes homosexuales. No, al contrario. O sea, hay de todo. Y en Jamie por eso quiere representar... Quiere ver un mundo lleno y multidiverso. Porque es lo que somos, parte de una sola cosa. No sé de qué sea, pero pues... Nos quiere recordar que somos seres humanos. En camino a la evolución. ¿Tú le recomendarías... Todo el mundo habla de Jamie a las grandes familias mexicanas? Por supuesto. Por eso está Jamie. Todo el mundo habla de Jamie en México. Por eso está aquí en México. Creo que es un musical que le hace mucho bien al universo. Creo que contribuye a muchas cosas hermosas que no necesariamente tienen que ver con diversidad sexual. Creo que es una obra que aporta y que toca fibras mucho, muy sensibles. Tú eres un hombre muy popular, Joaquín. Todo el mundo te ama. Así como todo el mundo habla de Jamie, todo el mundo te ama. ¿Cuál ha sido la máxima satisfacción que has tenido hasta ahora protagonizando este musical? Bueno, te lo quiero decir como, Joaquín, persona. Bueno, me ha brindado la salud, la salud al alma. Porque también justamente creo que quisieron, pues el primer día cuando fue, dijeron, queremos que este sea un lugar al que pertenezcan, al que sientan que pertenecen. Quiero que... Ellos dijeron, queremos que este sea un hogar para ustedes. Y pues la verdad es que sí, lo lograron. Y mi salud mental, mi salud espiritual, mi salud física incluso, pues trascendió con todo el mundo habla de Jamie. ¿Todo el mundo habla de Jamie? ¿Podría ser tu historia? Pues, sí. Porque creo que incluso, no nada más mí en mi historia, creo que todos los que estamos en escena tenemos algo de Jamie. Y justamente parte de la preparación de Jamie me inspiran muchos de mis compañeros. O sea, en el ensamble, por ejemplo, en las drag queens, que son drag queens en la vida real, que es una de las cosas que más agradezco, que una drag queen interprete a un personaje drag, pues todos tienen algo de Jamie ahí arriba. Entonces, todos hicimos a Jamie. O sea, en mi caso yo me siento protegido por toda esa gente porque digo, solo así, de la nada, sin información, por supuesto que no hubiera podido alcanzar con ese gran abrazo que dieron atrás. Todo esto lo sentimos cuando vamos al teatro. Vámonos a corte porque regresando viene lo mejor, se los prometo, es Joaquín Mondone en Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial con Joaquín Mondone en Debate 22, hablando de todo el mundo. Habla de Jamie, si usted nos está viendo, si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, comparte el link para que ahora sí que todo el mundo y muchos más hablemos de esto. Joaquín, ¿cómo se prepara un personaje de ese tipo? ¿Cuál fue la preparación que te dieron el director? ¿Hubo psicólogos? ¿Cómo funciona? Wow, hubo de todo, de todo. Yo, al principio, cuando fue los tres meses, más que nada, que estuve en casa yo solito, desde octubre a diciembre, un ejemplo, yo empecé a investigar más que nada sobre Jamie Campbell. Me quise ir directo a él. Nunca vi ni la película ni la puesta en Londres porque, más que nada, me quise ver a Jamie Campbell. Entonces, primero que nada, me enfoqué como en pensamientos, en lo negativo, pues. O sea, en las partes duras del personaje, en lo dramático, en lo oscuro. Y esos tres meses, más que nada, me quise enfocar en ese punto, incluso en ciertas escenas que lo requiere. Y pues no fue fácil. Me ponía los tacones. Yo me compré unos tacones también en casa, que también caminaba. Y me veía al espejo y trataba de verme como otra persona. Yo empecé a caminar como otra persona y empecé a contestar como otra persona. ¿Creaste un personaje? Sí, o sea, es lo que quise hacer realmente. Perdón, pero es que no estoy acostumbrado a que alguien de tu generación venga a Canal 22 y nos diga eso. Casi siempre es como la repetición de, no un ejercicio de creación. Es que, más que nada, justo porque quise disfrutar de algo nuevo, ¿no? O sea, aparte porque sabía que íbamos a alternar. Y pues cuando justamente hubo la plática con la producción, dijeron que no querían que fuera igual. O sea, que no, que querían ver Jamie's distintos. Entonces, eso estuvo planteados muy desde el principio. Entonces, yo cuando empecé a volar en el, pues ya durante los procesos de ensayo, pues obviamente empecé a conocer todavía aún más el personaje. Y quise crear un humor, muchas cosas. O sea, y de todo mundo, de los chasquidos, etc. Cosas tan sencillas y tan simples que lo hacen todo. Y las reacciones de mis compañeros, dije, me encanta. O sea, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Entonces, como una esponja empecé a adaptar de mucha gente, muchas cosas. Y obviamente agregué mucho a mí, por ejemplo, el humor ácido, este, oscuro que lo hace, lo quise tomar. Pero el director me dijo algo muy importante que fue que Jamie adquirió ese humor gracias a su miedo. Y fue difícil escuchar eso. O sea, por el miedo que vive Jamie de la historia. Eso, entendí muchas cosas con ese simple texto que lo quise llevar a escena. Y me ayudó mucho para interpretar. Y el miedo me habló a que él vivió muchos traumas, Jamie, que tratará de vencer justamente como en la canción El Muro en mi Mente. Y eso me ayudó. Bueno, En el Muro en mi Mente también es la canción con la que audicioné. También que me sirvió mucho para adquirir al personaje en muchas emociones. Pero justamente me enfoqué mucho en muchas cosas negativas para sacar lo positivo de Jamie. Joaquín, tú has luchado contra ese miedo como artista. Porque tienes una posición muy especial en el espectáculo y la cultura de nuestro país. Tú, desde muy pequeño, has trabajado para la comunidad LGBT, pero brazo partido y sin importar nada. ¿Cómo has trabajado ese miedo en un país homofóbico, en un país donde se mata a la gente de la comunidad LGBT? Pues creo que, pues sí, o sea, también yo, mi personalidad, pues tampoco es fácil. Sí he visto que incomoda a mucha gente, mi humor, muchas formas de ser, pero he conocido a lo largo de mi vida a mucha gente, incluso mujeres, que, o sea, a de todos, por supuesto, de todo tipo, que me han ayudado a, de verdad, porque está padre ser quien tú eres. Y porque créeme que te va mucho mejor siendo tú mismo, aunque pasen muchas cosas. Y creo que es cuestión también de actitud y de autoestima, que mucha gente en este proceso le está doliendo pasar por eso. Y este, es un trabajo mental y obviamente muchas cosas también, salud mental también tiene que ver, este, hay artísticamente que aún tengo que resolver en mí, porque creo que el mundo tiene que resolver algo para estar bien, pero el punto es abrazarlo y porque todo va a estar bien. Sí te das cuenta de que tú inspiras a muchas personas, que tú inspiras a muchos jovencitos. Si yo hubiera tenido a alguien como tú, de adolescente, bueno, mi vida hubiera sido mucho, muy distinta. ¿Sí sabes eso? Pues, creo que a veces, no sé, a veces un poco distraído en mi vida y pues creo que me sirve a veces que a veces olvido muchas cosas que yo lo que más trato de hacer es ser un ser humano. Y porque creo que es a lo que estamos y es nuestra misión en el mundo, que es el bienestar y la salud y el trascendimiento mental. Entonces, pues, si eso pasa creo que es porque ellos ven algo que son por dentro en otra persona. Eres auténtico, Joaquín Mondoné. Yo te digo por el placer de platicar con tus fans y realmente adoran esa transparencia, adoran esa imperfección, adoran cómo le echas ganas y cómo no te rindes ante nada. Tú eres muy como Jamie, pero tú eres tú mismo y la suma de estas dos fuerzas crea un musical realmente épico. Yo podría estar contigo platicando horas y horas porque estoy enamorado de ese musical. Creo que es una oportunidad que pocas veces se presenta en un país como el nuestro y hay que aprovecharla. Hay que llevar a la familia, hay que llevar a los jóvenes, hay que cantar esas canciones, hay que entender lo que dicen y hay que disfrutar de tu talento, el del Desson y el de todos los compañeros que estén ahí. Pero pues ya sabes cómo es la tele, ¿verdad? Por último, yo quisiera que mirando la cámara le mandaras un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos porque tiene muchas fans allá y venga, es para ti. Claro, pues soy Joaquín Bondoni y qué puedo decirles, darles las gracias porque pues creo que es recíproco en muchas cosas y pues somos seres humanos que sentimos, que amamos y que odiamos también a veces, pero eso nos sirve como seres humanos y pues los amo con todo mi corazón y espero que, y todo va a estar bien, lo juro. Y vengan a ver todo el mundo, abre a Jamie en el Manolo Fabricas todos los fines de semana. Muchas gracias, Joaquín. A ti, muchas gracias. Un placer, un honor, quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.